Ay, yo pensé que jamás podía estar en pleno el alma Que el amor iba a ser pa' mí siempre tan casual Siempre fui al jardinero infame que igual le daba Esos ojar en rosal más lindos y más ni más Fue tal vez la inocencia de tu mirar de niña Que con vino de dulce miel un día me enredó Te volviste nena a mi jaula, prisionero de tu mirada De cómo hablas, ese soy yo Que no hagas ni malas ni buenas sin tener venero dirección Que me hiciste tú, que pudiste hacer Que lindo es querer a mi muchachita Por bravo que estés, yo la veo y ya no sé qué te hará Vierta otra bonita Solamente morena te digo Que te quiero mi compañerita Sigue comportándote lo mismo Que no cambies y Dios nos permita Fíjate que no debes guardarte el sol Aunque intentes tú sacar de azúcar al mar Sigue comportándote lo mismo Que no cambies y Dios nos permita Adiós Y allá en la alta Compadre Nandique Iguarán Música 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 Ahí ya el canario cambió el plumaje, lloró tan lindo Y es bien puro el leotropo tu blanco celestial Y un crucero partió llevándose mal herido Ese duende que hacía que yo me portara mal Hace dos días creo que despierto soñé contigo El carruaje se iba a llegar donde estabas tú Como cargamento de cariño El cochero era yo mismo y tú la doncella, angelical ¿Qué milagro hiciste conmigo, señora mía, virgen del pilar? ¿Qué me hiciste tú? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué lindo es querer a mi muchachita? Por un bravo que esté, yo la veo y ya no sé qué te hará Vierta una bonita, solamente morena te digo Que te quiero mi compañerita Sigue comportándote lo mismo Que no cambies ni Dios nos permita Fíjate que no le ven por antes el sol No quítate tú sacar azúcar al mar Sigue comportándote lo mismo Que no cambies ni Dios nos permita Ay, sigue comportándote lo mismo Que no cambies ni Dios nos permita Sigue comportándote lo mismo Sigue comportándote lo mismo Que no cambies ni Dios nos permita